Muchas cosas que hacer y nos permiten un poquito de su tiempo. Cualquier cosa, indicaciones, comité, carnaval, está abierto para darle cualquier información a la prensa. Y agradecerle a la temana a la prensa porque la verdad es muy difícil que apoyen este tipo de eventos y queremos trabajar algo a mente al lado de todos ustedes. Muchas gracias a todos. En verdad, bonito día y algo más de que pueda servir. Soy así, soy feliz. Gracias. Gracias. ¿Qué es la verdad? Cienfuesito con nosotros y no lo vamos a deber hablar de la derecha. Gracias. ¿Qué es la verdad? Todo bien, ahora como dijo mi compañera, vamos a trabajar. Esperamos poder hacer buen equipo con la prensa. Agradecer al gabito el apoyo de la maestra Mago y principalmente del alcalde por su respaldo. y que sepan que vamos a trabajar de la manera más transparente y de la mejor manera para sacar adelante una fiesta tan importante que como ustedes están viendo queremos hacer como una proyección de lo que es nuestro municipio a través de la fiesta de carnaval por eso nuestro eslogan es un carnaval con historia entonces esperamos poder hacer equipo con ustedes y como ya lo dijo aquí la licenciada Yuridia, pues estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca pues muchas gracias por acompañarnos a pesar de tantas actividades que puedan tener le agradecemos a la licenciada por el apoyo y a todos ustedes pues bueno, las oficinas están abiertas pues simplemente un poco que pueden venir, ahí estamos la maestra regidora, que es nuestra asesora del comité de carnaval vamos a tener el apoyo a la maestra, la regidora, a la garita Carión que se le permite una palabra bueno, yo con gusto, realmente es un orgullo apoyar a ese grupo, va a ser un poquito mi apoyo pero yo sé que un granito de arena sí lo vamos a poner con todos ellos hay muchos de los que están aquí en el comité, de los que forman parte ya han estado en anteriores carnavales y yo sé que con su experiencia y con sus ganas de trabajar vamos a rendir buenos grupos y principalmente va a ser un carnaval muy transparente vamos a transparentar todas las cuentas porque eso ha sido una característica tanto de los que forman como el comité como la administradora que va a estar en este año como la presidenta, secretario, auxiliar y todos los demás y como siempre he dicho, el comité de carnaval es un rompecabezas donde todas las piezas son fundamentales tanto el que ve la logística del movimiento de los carros como el que tiene que checar lo de los tractores como que no faltan los discos, las plantas de luz como que ordenar, que llegue la reina a tiempo todo, todo, para todo esto va a ser una persona encargada y bien de que todo se realice en forma ordenada y principalmente, bueno, pues yo sé que no va a faltar por ahí alguna piedrita que tengamos pero lo estamos haciendo con mucho cariño y espero, espero en verdad de corazón no defraudarle les queremos hacer un bonito carnaval porque no es para nosotros es para el pueblo de Cardell y no podemos dejar a Cardell sin carnaval porque creo que es una fiesta donde nos desestresamos un poquito creo que es una fiesta también si nos preguntamos con lo anterior viene del catolicismo entonces, pues de aquí esperemos hacerles un carnaval muy bonito un carnaval colorido y pues ya están en las camisetas nuestro logo tiene un significado por ahí si alguien lo tiene por ahí y pues bueno, con todo gusto para servirles las oficinas van a estar dentro de la cancha deportiva y en lo que yo pueda colaborar con un poquito con un granito pero ahí estamos y felicidades y enhorabuena y yo sé que vamos a sacar adelante este carnaval 2019 con mucho entusiasmo ¿Alguien? 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 Ya se presentaron buenos días antes de estar buenos días ya se presentaron el comité y todo la fecha algo importante la fecha se les está pasando la fecha del carnaval desde el 27 del marzo al 12 ahí lo tenemos vamos a empezar a hablar de la publicidad yo les comentaba que hoy vamos a proporcionar a toda la prensa toda la información como en las 2 de la tarde ustedes tienen esas informaciones y comunes ajá comentaba antes de la cartelera pero algo que nos puedan adelantar para que ya demos a conocer qué artistas vienen cuándo van a hacer los paseos el 27 de marzo que es miércoles va a ser la quema del manhu el 28 de marzo que es jueves es la coronación del infantil y del gen y el 29 que es viernes será la coronación de reina y rey de carnaval el sábado será el primer paseo a las 7 de la noche el domingo en la mañana a las 11 de la mañana y posterior domingo en la tarde a las 7 de la noche 30 y 31 son los paseos de marzo el lunes el lunes tenemos tentativo hacer un proyecto de participar en las colonias vulnerables con el alcalde y con el cabildo el proyecto que se está actualizando donde queremos participar con los niños vulnerables entregarles entregarles unos boletos de la feria la feria nos va a proporcionar tres horas gracias para todos esos niños que no tienen la oportunidad de comprar un boleto de feria y vamos a trabajar vamos a llevar carnavales a colonias pequeñas vamos a hacer un cambio vamos a sustituir el baile por ese proyecto y posterior ver a los hospitales si podemos si nos permiten ellos si nos autorizan y el comité de carnaval va a presentarse en los hospitales con la corte real ¿Artista? que vaya a venir todavía no estamos tentativos de confirmar con el club cabildo más tarde en el fredero podemos hacer llevar esta información ¿habrá costos en la grada? ¿no van a poner grada? esto es que apenas estamos apreciando hoy nos vamos a establecer en las en las opciones y en las que iniciamos a partir de a ver todos esos detalles y nos seguiremos pasando sobre la consulta de la información Yuri, tu nombre completo para que conozcan las personas que no mi nombre es Yuri Diana Rodríguez Rodríguez y también dejar de mencionar que tenemos un equipo atrás de nosotros todos ellos que son auxiliares del comité somos un asesor que es la maestra Mago Garrión también a la forma si hacemos llegar toda la gente que está integrando el comité antes de antes de todo este si debo reconocer y felicitar al alcalde por la buena decisión de haber nombrado este comité no por lo joven que hay que no se nota sino por la calidad de personas que al menos como ciudadanos antiguas tienen conocimiento que son también de venidos de familias muy respetables en nuestro municipio y sobre todo a ti felicitar de manera muy especial conmigo original del carnaval pretenden rescatar uno de los elementos que intentamos rescatar es el de la participación de la familia que asistan a la fiesta últimamente en los últimos años por las cuestiones de seguridad muchas familias no asisten entonces lo que intentamos hacer es darle un giro más cultural más histórico invitando a la participación del turismo por ahí tenemos algunos proyectos en los que estamos interesados como comité para integrar a la familia a estos paseos estamos por ahí les hicimos llegar unos proyectos en los que estamos presentando unos trajes que son representativos de la zona de esta manera vamos a intentar integrar culturalmente y darle una proyección al municipio como rescatando eso de que se ha perdido con el tiempo la asistencia de las familias dejar un poquito detrás como de segunda mano el de la pieza el alcohol la pachanga que digo ya eso es el personal de cada quien pero la idea es que vayan que conozcan estamos intentando integrar algunas escuelas por ahí que participen de una manera cultural como lo hicieron y estamos intentando rescatar por ahí alguno que otro punto importante como sociedad que al final del día lo que se intenta es que como lo dijo la maestra Mago que se desestresen que se diviertan pero que no se pierda la tradición ¿cómo será el sistema de elección de las cortes? el sistema de la convocatoria como verán estamos recibiendo recién el nombramiento entonces ya en la convocatoria vienen especificados los puntos esperamos que la ciudadanía se interese que las chicas los chicos los niños que al final del día son los padres se interesan en la participación y bueno partiendo de la cantidad de participantes que haya entonces ya es como se piensa determinar cómo se va a elegir hay algunas cláusulas algunos puntos por ahí en la convocatoria que tomamos en cuenta para este tipo de elecciones a propósito de la cantidad de interesados en participar ¿ya tienen por ahí algunos candados para que no agarren esto como negocio particular acción de hecho dentro de nuestra convocatoria que hemos hecho en conjunto con nuestro equipo con nuestros coordinadores y tomando en cuenta la perspectiva de varias personas hemos puesto por ahí algunos detallitos para rescatar eso que usted nos preguntaba en un principio de la tradición que no sea como que el negocio de las personas que se integran al evento sino de que sea algo más de que de verdad tienen el interés de participar como tradición entonces sí por ahí sí tenemos algunos candaditos que ustedes nos conocerán ya que ya tenemos sus correos ya les enviaremos un programa tentativo ya se dará a conocer la convocatoria y ahí ustedes se darán cuenta de cuál es el método que estamos usando para evitar eso cuando hablan de proyección turística o de la historia del municipio a qué se está refiriendo aquí nos referimos a a que se haga una difusión que claro que yo creo que es muy importante esto que haga una difusión de lo que se está intentando hacer de lo que se está intentando rescatar y de lo que intentamos proyectar sí o sea vamos muchos jóvenes hoy en día no conocen las riquezas de nuestro municipio o sea conocen las nubes de San Juan pero no es nuestro municipio y así sucesivamente entonces la difusión es que por eso les pedimos a ustedes como prensa que trabajemos en equipo y que estamos para servirles para intentar darle la difusión correcta a todos los medios a todos los lugares donde habíamos como proyectos del municipio ya habíamos mencionado por ahí que tenemos un proyecto por ahí intentamos platicar con gente de turismo todavía está el patrocinador oficial que son las cerveceras y que serían dos serían doce y más aparte de la invitación que se le haga a todas las empresas que están abiertas a participar con la unirse con nosotros estaba viendo que en la no están comentando en las redes amiga que a lo mejor se entendió mal va a haber baile o no va a haber baile porque están preguntando si, si va a haber baile va a ser el sábado va a ser el sábado 30 de marzo viene eh Nelson Cancela Los Velas tentativo rayito colombiano o este este está tentativo gracias una pregunta para el alcalde alcalde ¿con cuánto van a contribuir en el financiamiento del carnaval el ayuntamiento? estamos a punto de reunir el cabildo para ver a ver cuánto podemos operar vamos a ver también que nos presenten más o menos el presupuesto para poder determinar en cuánto podemos operar como para cuándo tendríamos ya la creo que en esta semana tienen que esperar esta semana alcalde otra pregunta también para para toda la prensa está en la mejor disposición ya se lo dijo la presidenta escuchar opiniones la experiencia de ustedes todos de tantos años que han estado trabajando y han escuchado y han visto si deseamos de todo corazón que nos auxilen que nos ayuden auxilen al municipio no al a su municipio no en forma personal algunos integrantes de nosotros toda la opinión que ven al comité va en beneficio del pueblo entonces sí les pido que ahí ahí queremos ver la participación de todos ustedes de alguna opinión alguna idea será bien recibida la presidenta al comité lo que queremos es tener un buen evento alcalde le meteré algún candadito por ahí a los empleados funcionarios del ayuntamiento para que no hagan negocio particular en el carnaval ellos porque luego se meten bueno aquí vamos a la comité tiene todo nuestro espaldo si algo se sabe igualmente a la ofrenda que siempre anda afuera y se entera de algunas cosas pues lo recibimos con mucho gusto la opinión la idea y lo haremos de forma muy discreta no debemos a denunciar a nadie si tenemos que tener confianza si no en algún servidor o algún miembro del cabildo al comité se vale se vale lo que queremos es mejorar en todo queremos que sea transparente claro yo sé que fuera trabajo quitar muchas costumbres pero vamos a tratar de ir empezando a lograrlo y eso porque tenemos que todo el pueblo principalmente que se hicieran muchas cosas pues nos apoyen y tratemos de mejorar esto para beneficio de este pueblo ¿lo iniciamos libremente? sí ¿está? 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 ¿está adelante? Alcalde una pregunta más por parte del gobierno del estado ¿se contará ahí con presupuesto para lo destacado? Pues mira ahorita no hemos tenido contacto con el gobierno todavía nuevo pues se oye que están muy restringidos que hay mucha hostilidad pero sí vamos a hacer la lucha por tratar de conseguir algo mejor porque eso pues ayuda al principio el carnaval el carnaval sale caro hacer ya un evento ahorita de esa magnitud se gasta ya lo vimos el año pasado y si lo queremos hacer es bueno cuesta todo cuesta ahorita en la humanidad entonces pues ojalá y nos tuvieran a ayudar pues para quitarle un peso importante al municipio porque si en otro caso pues el municipio tendría que responder a todos los gastos que que necesiten para hacer este proyecto lo que estamos haciendo y va a ser hasta lo imposible por llegar hasta allá a la normatura para ver si hubo otra gente vamos a aplicar apoyo para que a ver si conseguimos algo para la madre gracias ¿dónde se iniciaría el paseo? no, no, no es el tradicional la limita y la gasolina es un frío todo el mismo recolido o sea no vamos a quitar nada se va a quedar tantos días son tres paseos de sábado a la sexta de la tarde domingo 11 de la mañana posterior el domingo a la tarde a la sexta de la mañana vamos a seguir el paseo y la coronación la coronación ya lo acabo de mencionar el viernes este 29 de marzo a partir de las 8 igual en feñado estamos tentativo a poder hacer la cacería y el aislamiento la coronación ahí en frente o no, estamos viendo lo del campo de sección 19 o ver tentativo también ver otras opciones en el campo de aquí de un día de la colonia gracias también las casetas para poner negocios en el paseo en carnaval a partir de cuando la semana empezará yo creo que esta semana se empieza a trabajar con todo el equipo ya que nos instalemos en la oficina sentamos todo y con gusto nosotros empezamos a dar información a partir de mañana temprano a partir de las 9 hay alguna empresa que esté patrocinando el evento como por ejemplo por una todos estamos en esta en esta en esta en esta y también comentarle que estamos muy de la mano con la canaco si trabajamos tenemos a la vena de la canaco del año pasado para trabajar con ellos y tratar de hacer que el comercio también aporte al comité y se integre con eso porque es una parte fundamental para nuestro municipio también tenemos aquí a la reina del año pasado a carnavilla no dejar de mencionar y agradecerles a quemarnos su presencia a las dos así que podamos apoyar que nos tienen que ayudar este año y bueno no sé si me permiten para que los compañeros que también integran el comité con nosotros se presente cada uno sí porque son auxiliares del comité pero como verán son son cinco más son siete más entonces no sé si puedan que todos somos importantes todos somos un equipo todos somos un equipo pero que tendrán que pasar al frente a ver, pasan al frente y se presentan por favor apoyenlos porque todos están buenos días mi nombre es Daniel Caicero Macario estoy para servirles soy auxiliar del comité de carnaval soy licenciado de mercadote en universidad cualquier cosa que necesite estamos en contacto y voy a llevar a cabo yo el movimiento de la página de facebook de carnaval cualquier cosa que ustedes necesiten pueden contactarme también por ahí alguna pregunta y este igual por correo electrónico se les va a mandar el link original de la página del comité de carnaval para que no anden siguiendo luego otras páginas de facebook que luego roban información con él te dan información aplausos bueno mi nombre es Pedro Sandoval y Zamora este vengo a integrarme quiero agradecerles que me han dado la oportunidad de participar con ustedes tengo años de experiencia pero ahorita con la cuenta que tiene el empuje que está con este chale 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 gracias todavía no hay una definición pero en lo que en lo que en lo que más pueda lo que implica también en lo que más bravo muy buenos días mi nombre es Juan Carlos Caicedo Macario este me dan la oportunidad de estar como auxiliar dentro del comité de carnaval 2019 de la ciudad de Carmen ahora sí que ahí voy a estar atendiendo los puntos con la presidenta mis compañeros y las oficinas del comité dentro de la cancha municipal estamos para servirles estamos para ayudar pues estamos de la mano con ustedes que son fuente principal para ahora sí que dar los avisos dar a la ciudadanía lo importante que deben decir estamos para servirles gracias soy Cindy de los Santos y bueno pues voy a estar aquí apoyando también al comité como auxiliar y pues me voy a estar moviendo en lo que necesiten ya sea en oficina o checando por cualquier cosa gracias soy Alejandra o Fiscalión y también ocupo cargo de auxiliar y también voy a apoyar como logística y como oficina